También existe una experiencia, cuando uno recorre los barrios de Moreno, cuando uno recorre los barrios de Moreno y más cuando hay crisis, lo que vemos es que las mujeres nos estamos haciendo cargo. Porque nos preocupamos, hay una experiencia que nosotras llamamos un feminismo comunitario, que es una práctica política que tenemos las mujeres, que es la de pensar soluciones comunitariamente. Cuando nosotros vemos la necesidad de alimentos que hay en los barrios. Cuando nosotros vamos, las que están organizando, ofrecen su casa, yo siempre digo, extienden un alero de vivienda, son las mujeres, que no están preocupadas solamente por la alimentación de sus familias, sino que están preocupadas por la alimentación de los pibes y las pibas de su barrio. Cuando pienso en quienes acompañan a los chicos que tienen problemas de adicciones, están las mujeres acompañando, organizando, generando redes para ver cómo se los interna, para ver cómo se los acompaña. Cuando pienso en salud, pienso en las promotoras de salud que se ven haciendo cargo como pueden, muchas veces al margen del Estado. Cuando pienso en los partos humanizados, también pienso en las mujeres, pienso en la doctora Rosenberg. Cuando pienso en la educación, en toda la pelea que se viene dando en Moreno después de la explosión de la escuela 49 y antes. Los movimientos sociales en Moreno están a cargo de mujeres. Nosotros nos llamamos las Cayetanas. El acampe fue sostenido mayoritariamente por mujeres. La compañera de Suteba, que estuvo sosteniendo todo el conflicto docente, Mariana Cataño, es una mujer. Entonces, eso se tiene que expresar políticamente. Eso tiene que ser la expresión política. Porque si no, pareciera que la política es un grupo de señores que se sientan a hablar, que no tienen relación y compromiso con el territorio. Y eso no sirve. Nosotros en esta mesa estuvimos hablando de organización popular. Esa es la organización popular que lleva adelante las mujeres. Y por la crisis que estamos atravesando. Y por la que va a seguir, vamos a seguir en crisis porque el país se viene endeudando de una manera terrible que la vamos a tener que pagar por muchísimos años. Se necesita el Estado más la organización popular. Y esa es la identidad comunitaria y el feminismo comunitario que tenemos las mujeres. Nos parece que es lo que hace falta en este distrito. Entonces, hay una experiencia que ya existe, hay un aprendizaje que es el de poder trabajar todas juntas porque necesitamos que eso que venimos haciendo se expresa en política. Y que eso sea ser política, que eso sea conducir políticamente. No lo que estamos viviendo en este momento, que todavía tenemos un concejal que está acusado por abuso y sigue siendo concejal, los abusos de poder, el maltrato. No queremos que eso sea la política. La política tiene que ser la historia de lucha del pueblo de Moreno. Y eso se tiene que poder expresar.